Esta mañana las familias campesinas recibieron sus títulos de propiedad. Asunción, durante un acto que tuvo lugar en la costanera de Asunción, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDRT, entregó un total de 124 títulos de propiedad a sujetos de la Reforma Agraria de San Pedro, Alto Paraná, Paraguari, Cahuazú, Canindeyu y Caazapa. El presidente licenciado, Justo Cárdenas, destacó importantes resultados en materia de regularización jurídica de tierras y desarrollo económico y social, durante su gestión al Frente del Ente Agrario. Del total de títulos entregados, 72 corresponden a beneficiarios del Departamento de San Pedro, 19 de Alto Paraná, 8 de Paraguari, 7 de Caahuazú, 17 de Canindeyu. Uno de ellos corresponde a la comunidad ancestral, Aba Guaraní, de Pindoyú y uno de Caazapa. Cárdenas sostuvo que el INDRT, a través de la voluntad, política y compromiso con las familias del campo logró la formalización de tierras y el desarrollo social. Arturo Jara, intendente de IJU, Caahuazú, sostuvo que a partir de esta administración la gente tiene esperanza, confianza y credibilidad al trabajo técnico del SIRT. Nazario Vera, de la parcialidad Aba Guaraní de Maracana a Canindeyu, agradeció a las autoridades del Ente Rural por brindar garantía y paz a la comunidad ancestral. A su turno, el intendente municipal de Itakirí, Carlos Soria, agradeció por atender la demanda de los beneficiarios de ese distrito, y la voluntad política del gobierno para que las familias reciban sus certificados de adjudicación y títulos de propiedad. Comentarios INDRT Justo Cárdenas 2018 0803 Lina Benítez